Piensa que queda poco, dime si me equivoco, siento romper tus ojos, vuelvo a caer de poco Piensa que queda poco, dime si me equivoco, siento romper tus ojos, vuelvo Viste las palabras irse, desde el frío despedirse, viste mis palabras se volvieron Cada vez más triste te vas, me quedo atrás, espero que acá el susto nos gane de nuevo Viste las palabras irse, desde el frío despedirse, viste mis palabras se volvieron Cada vez más triste te vas, me quedo atrás, espero que acá el susto nos gane de nuevo Paz, me escondo atrás, espero que acá el susto no termine en miedo Paz, me escondo atrás, espero que allá nos dejen dormir después Paz, me escondo atrás, espero que acá el susto no termine en miedo Dale, que queda poco, dime si me equivoco, siento romper tus ojos, vuelvo a caer de poco Piensa que queda poco, dime si me equivoco, siento romper tus ojos, vuelvo a caer de poco Piensa que puede acceder a mi Para hacer una, si me equivoco, siento romper tus ojos, vuelvo a caer de poco Piensa que esté contigo, siento romper tus ojos, vuelvo a caer de poco Que sea, 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 sea conmigo Paz, me escondo atrás, espero que acá el susto no termine en miedo Que sea, 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 sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.